Saludos claneros y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias y líneas. En este vídeo, donde hay otra guerra perfecta, vamos a ver varios ataques de guerra bastante buenos. Y la clave del éxito reside en elegir bien el roster, para que no te salgan aldeas ingenieras y así conseguir victorias. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!